Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Yo soy Holkan, bienvenidos, esto es Aire Polaco. Bienvenidos al segundo capítulo de Aire Polaco. Si es la primera vez que nos escuchan, este es un podcast sobre las historias singulares ocurridas u originadas en Polonia. La formación del día de hoy es de nuevo Jeremy Sebas. Jeremy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Yo muy bien, ¿qué tal tú, Sebas? También excelente, otra mañanita aquí con ustedes. Listo, empecemos el capítulo del día de hoy. Badovice 1920. Nace, ¿quién sería probablemente el hombre más famoso de Polonia? Hombre que sobreviviría a una guerra, dos intentos de asesinato y dos peleas con el mismo diablo. Ay, cabrón, güey. Otro con la vida a nivel legendario, güey. Achis, achis, los mariachis. Suena a Drácula, ¿eh? Suena a Drácula. Pero va, dale, sigue. Lolek. Lolek Poitihuán nació el 18 de mayo de 1920, mismo mes en el que muere asesinado el entonces presidente mexicano en funciones, Venustiano Carranza. Madre. Lolek habría sido el producto del matrimonio entre Karol y Emilia, junto con dos hijos más, de los cuales Lolek, nuestro personaje del día de hoy, era el menor. Chiquillo, crazy. Sí, siempre, siempre el menor, siempre el menor, güey. Los menores son los chingones, güey. A huevo, como debe de ser. ¿Tú por qué eres el menor, no, Jeremy? Todos aquí somos, todos aquí somos los menores. Todos aquí somos el menor. Ya estamos del lado de Lolek. Así se debería llamar el podcast, los menores. Los pequeños. Los pequeños, Lolek. Le Petit Brothers. Le Petit Brothers, ándale. Ya van a ser nuestras camionetitas, güey. Bueno, lamentablemente, y aunque suena al inicio de una historia simple y bonita, no lo es. El pequeño Lolek, ay, güey. Nunca nos trae historias bonitas. Buenas noticias. Nunca, güey, nunca. Nunca. Puro soberbio, puros muertos, puros huérfanos, un güey enamorado que no sabía cómo ligarse a su chica. No, no, no. Bueno, uno lo logró, uno lo logró. Bueno, bueno, bueno. Hay partes de éxito, partes bonitas en las historias, pero en general, para eso son, güey. Las buenas historias tienen plot por todos lados. Sí, claro. Claro, claro. El pequeño Lolek tuvo una infancia complicada, ya que a sus 12 años habría perdido a su hermano mayor que era médico, víctima de un contagio de uno de sus pacientes. No sin antes haber quedado huérfano de madre cuando tenía 9 años y añadida a la lista también su hermana que habría muerto antes de que él naciera. No mames, sí, güey. Todos los personajes siempre sufren una muerte, güey. Siempre. Puro Batman aquí, güey. Puro Batman. Sí. Puro Batman. Ok, sigamos con el pequeño Lolek Batman. Va bien, ¿eh? Va bien, Lolek. Lolek Díaz. Sí. Exacto, güey. A pesar de todo, Lolek Díaz fue un niño muy social y para muestra de ello encontré una de las historias con un encuentro de sus amigos cuando él tenía 15 años. Al parecer, este amigo le estaba mostrando una arma que creía descargada cuando el amigo en broma apretó el gatillo a poca distancia frente a él y el arma se disparó. No, no, güey. Afortunadamente o milagrosamente, la bala no lo rozó. Porque Batman. Exacto. La esquivó, güey. La esquivó. Puro machetazo limpio, ¿eh? Una vez que todo esto acontece, Lolek, junto a su padre, que era el único familiar que le quedaba, se mudarían a Cracovia para iniciar sus estudios en la Universidad Jagiellónica o Universitet Jagiellónski en polaco. Jagiellónski. Jagiellónski. Ya en Cracovia y siendo el año en que Lolek acabaría con sus estudios de educación media, es decir, a sus 19 años, un grupo de extraños, extranjeros rubios y altos decidieron cerrar la universidad en septiembre de 1939, pues en esos momentos había iniciado lo que hoy sería conocida como la Segunda Guerra Mundial. Verga, güey. Chachachachangos. La historia de Lolek se ve prometedora. Se ve con sufrimiento. Empezó bien, empezó bien, ¿no? O sea, pum. No empezó mal, güey. Por eso, por eso empezó bien, sin papás, pum. Segundo, pum, disparo. Sí, a lo que estamos acostumbrados a este podcast empezó bien. Vale, es verdad. Entonces, sin tiempo para festejar por haber terminado sus estudios, el joven Lolek Díaz tuvo que trabajar en una cantera. No sé si sepan, pero una cantera es una mina que está al aire libre. Ahí pueden encontrar minerales y todo lo mismo. Me aseguro, por cierto. Trabajó en una cantera y luego en una fábrica química para poder ganarse la vida y evitar que lo deportaran a Alemania. No mames. Durante la ocupación alemana de Polonia, Lolek cultivó especialmente la cultura, el teatro y las amistades, uniéndose al grupo UNIA, que estaba formado por jóvenes católicos que pretendían resistir a la ocupación alemana, tanto de forma pacífica como violenta. Explica, explica violenta. ¿Qué hacían? Bueno, era una guerra mundial violenta. Se mataban, güey. Ah, ok. Eso no es violencia. Eso ya es asesinato, güey. Es violencia, es violencia. Otro grado, pero es violencia. Bayos. Pues esto haría que su situación se complicara un poco y debió refugiarse en los subterráneos del arzobispado de Cracovia. En ese tiempo, su padre, un suboficial del ejército polaco, moriría en 1941 durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi, quedando entonces totalmente solo a sus 21 años. Pero bien cabrón, güey. ¿A qué edad? 21. 21 años. Y desde ese momento algo se quebró dentro de él. Con todo esto ocurriendo, en 1943, Lolek ingresó en un seminario clandestino de Cracovia, iniciando ahora una carrera de teología al mismo tiempo que trabajaba. Tiempo después, Lolek, durante uno de sus trayectos de vuelta a casa, y debido a la situación complicada de Polonia en el momento, fue repentinamente atropellado por un camión alemán. Pero su cara no estaba bien. Pero de lo que pasó después, encontré dos versiones. Una dice que los oficiales alemanes se detuvieron, y al ver que estaba inconsciente y malherido, detuvieron un automóvil para usarlo como ambulancia y llevarlo al hospital. La otra habla de una conductora de tranvía de nombre, Yusefa Florek, que pasó por el lugar del accidente pocos instantes después y encontró tirado sobre el pavimento a Lolek, con una herida en la cabeza, de la que le manaba abundante sangre. Con Cali hecho a un lado, ¿no? Florek descendió del tranvía y le prestó los primeros auxilios antes de detener un vehículo que transportó al joven Lolek hasta su residencia, donde fue debidamente asistido. Aquí, la neta, yo me creo más la segunda, porque no creo que un camión repleto de nazis se haya detenido a ayudar a un güey que recién atropellaron. De hecho, iba siendo un civil, güey, ¿sabes? Suena a que vamos a ser los héroes de esta historia y creamos esta historia por aparte. Exacto. Cuando encuentras dos versiones, que aquí pasa, va a pasar otra vez, dos versiones de una cosa, tú decides cuál de las dos te gusta y te creas la tuya. Te creas con eso. Como sea, Lolek se recuperó y vivió para contarlo, aunque no sería el único momento peligroso que pasó debido a la ocupación alemana, pues en otro momento, en agosto del mismo año, tras el levantamiento ocurrido en Varsovia, las autoridades ordenaron una redada en Cracovia y gran parte de los residentes fueron detenidos y llevados a campos de concentración de los que no volverían. ¡Cangos! ¡Qué pura tragedia! Fue entonces que un grupo de fuerzas especiales nazis llegaron al barrio donde residía Lolek y entraron en su edificio para efectuar dicho registro. Pero entonces, como si se tratara de una comedia de televisión, Lolek permaneció tirado detrás de la puerta de su casa, aterrorizado, hasta que los soldados se fueron porque no lo habrían visto. ¡Ay, cabrón, güey! No, te imaginas la presión, güey, o sea, eso ya es... Como la morra de la bruja de Blake con la cámara. Pero él no estaba sacando el moco, estaba sacando todo, güey. Estamos hablando que este compa se escondió de una fuerza especial alemana detrás de su puerta, güey. Y logró, güey. Y logró hacerlo, güey. Y lo logró. Inventando el camperismo desde años atrás. Dos años más tarde, ya a finales de la guerra, el ejército alemán decidiría ejecutar a un grupo de 80 obreros polacos que tenían esclavizados. Grupo en el que se encontrarían algunos seminaristas y entre ellos, adivinen quién estaba. Así es, bad luck, Lolek. De nuevo, Lolek. Sí, de nuevo estaba ahí. Pero, de manera, esta vez casi milagrosa, más no amable, resultó que a espías pro-soviéticos infiltrados en el ejército alemán atacarían a los alemanes, obligándolos a rendirse antes de lograr dicha ejecución. Pues mira, ni tan bad luck entonces, güey. Ni tan bad luck. No, pues ese güey tenía la suerte desde que la apuntaron con un arma, ¿eh? Sí, ahí se vio, güey. Ahí se vio. Ahí se vio que tenía la suerte de su lado. Bueno, después se te murió toda tu familia. No, no creo que sea por su suerte tampoco. Bueno, pero pues algo bueno debe de tener esta historia. Sí, claro, claro. Y podrían creer que Lolek se salvó, pero los rusos no serían para nada los héroes de la historia, porque nunca lo son. Así que siguiendo las directrices de Stalin, todos fueron enviados a un gulag en Siberia del que no regresaba. Y el que ganabas al regresaba a la guerra, ¿no? Sí. Al más puro estilo de Call of Duty. De Warzone. Pero no Lolek, ya que el comandante en turno necesitaba a alguien como él que conociese idiomas y le tradujera los libros en latín y alemán que habían estado compilando durante la guerra, lo que impidió su expatriación a Siberia. No mames, te digo, güey, o sea, Dadlock no tiene, bueno, quitándolo de su familia, no tiene nada de mala suerte, güey. No, no, yo aquí creo que la parte de la moraleja es, chavos, pónganse a estudiar. Sí, güey. El capítulo anterior también fue, pónganse a estudiar, y hoy también, güey. Sí, chavos, pónganse a estudiar. Y eso cree que la escuela sirve para algo. El primero de noviembre de 1946, Lolek se ganaría el título de sacerdote. Sí, poco después, se trasladó a Roma, donde obtuvo el doctorado en teología con la tesis El acto de fe en la doctrina de San Juan de la Cruz. Regresó a Polonia en el 48 y durante 10 años ejercería la docencia en diferentes seminarios, nombrado profesor de teología moral y ética. Changos. Sí, ya. Ahí ya fue. A ver, una cosa aquí que no comentamos. No sé si ustedes sabían que yo no hasta que leí esto. para poder ser sacerdote, y eso escribe en tesis, güey. O sea, tienes que presentar tu tesis. Ah, ¿neta, güey? Sí, es filosofía de religión o algo así. Sí, aquí lo que dice, güey, teología, moral y ética. No, mami, sí, sí. Yo me lo sabía, güey. No me lo sabía. Estudian chorros de filosofía. Eso yo no tenía ni idea hasta ahora. Sí, yo también, güey, hasta ahora. El 4 de julio de 1958 y con Polonia bajo un gobierno ahora comunista, quien tenía el control sobre el país, le habría permitido a las iglesias de Polonia nominar sus candidatos para ser obispo, pero no era tan simple, porque ellos tenían el poder de rechazar a quien quisieran y elegir el más conveniente para la causa. Así que después de un par de rechazados, terminaron por elegir a Lolek para el puesto. El buen amigo Lolek. Lolek, porque es cooperativo el señor Lolek. Y buena suerte. Y tiene buena suerte. Lo que podría ser una de las subestimaciones más épicas de la historia, y ya veremos más tarde por qué. Treinta años más tarde, el 16 de octubre de 1978, Lolek, siendo ahora una joven promesa de 58 años, adoptaría el nombre Johannes Paulus II, mejor conocido como Juan Pablo II. ¡Ah, perros! ¡John Pable! ¡Blog twist! ¡Chinga! Aquí metes musiquita de... ¡Papara, papara, papara! ¡Papara, papara, papara! Bueno, Juan Pablo II se convertiría en el papa más joven del siglo XX, y en el primero no italiano en cuatro siglos. ¡Cuatro siglos! ¡Cuatro siglos! ¡Cuatrocientos años! Desde el 1500 al... ¡Changos! ¡Chachachangos! Una vez siendo papa y con el poder de la iglesia en sus manos, Juan Pablo volvió a Polonia un año más tarde, y dio mensajes contundentes y directos. Unas palabras papales que habrían bastado para que los polacos perdiesen el miedo, y se le atribuye a éste como el primer paso para la caída del comunismo en Polonia. ¿Qué dijo, qué dijo? Sí, güey, estoy hablando de las palabras. Yo también. No tengo la cita, amigos, lo siento. ¡Ah, demonios! México, siempre fiel, seguro. Se los dijo ahí. El equipo de la Polonia ya cambió, güey. No, pero aquí está el plot, que los comunistas lo eligieron a él para ser el representante, y terminó por ser él el primer... ¿Quién derrocaba? El primer paso para derrocar al comunismo en Polonia. ¡Chachangos! Le salió el tiro por la culata, así como el tiro que le iban a dar al buen Juan Pablo a los 15 años. ¡Exacto! Como papá, Juan Pablo impuso un nuevo estilo al de sus antecesores, mostrándose más en público. Se acercó a las calles, a las multitudes, mostrando sus simpatías por niños y por jóvenes, por lo que se iría también ganando el cariño de otros. Por ejemplo, una banda italiana que le compuso una canción llamado Boy Tiwa Disco Dance. Aquí les tengo un cachito de la canción para que la escuchen. ¡Eso! ¡Eso, mamón! ¡Eso! Ya, ahí vamos a parar el cachito. Les voy a pasar, les voy a escribir el nombre completo de la canción para que la escuchen un poco más tarde. Pero está muy funky. Tiene toda la actitud para hacer el intro del podcast, ¿eh? Toda la actitud. Sí, de hecho, güey. O sea, ¿te imaginas pudiéndonos hablar bailando, güey, sin saber que era una canción hacia el Papa, güey? Sí. Estoy bien pedo, güey. Sí, güey. Ahí, celebrando al Papa. Como debe ser. Mensajes subliminales. Always. En este mismo año, emprendió el primero de sus 104 viajes fuera de Italia, teniendo como destino República Dominicana y México. Porque ir a México siempre es buena idea. Sí, claro. Claro, güey. En su Papa Móvil. Ahí no existía el Papa Móvil. Vamos a llegar allá. En esta visita es cuando él se pondría un sombrero de charro e inmortalizaría su famosa frase, ¿cuál es, Jeremy? Dila, Jeremy, dila, 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 dila. México siempre fiel. Bravo, güey. Bravo, güey. Todo el estadio Azteca hacia arriba. Elevando nuestros espejos desde lejos para que él se pueda dar la despedida en el avioncito. Sí, es cierto, güey. Yo lo acababa, güey. Bueno, Juan Pablo, visitaría en total 129 países diferentes, repitiendo algunos, como México, que visitó cinco veces México. Repitiendo algunos, entonces ganándose apodos como el atleta de Dios o el papa viajero. El papa viajero, sí, mancuelas. Mi favorito es el atleta de Dios, güey. Me lo puedo imaginar, se quitaba la túnica y está mamadísimo. Sí, güey. Un six-pack dentro del six-pack. Cielos, qué macizo. Pero al tener un estilo distinto de ser, papa, le tocó también experimentar cosas que a sus predecesores no, haciendo que no todo fuese una vida tranquila como suele pensarse de estas figuras. Un ejemplo es que el 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali disparó dos veces contra el papa, mientras éste se desplazaba en un vehículo abierto. Verga, güey, lo que no sabía es que... Desde los 15 años, güey, a las balas le faltan manos, güey, para dar la tapa, güey. Una bala le dio en el abdomen y la otra le dio en el codo izquierdo. Pero expertos analizaron las trayectoras... Las tracas, tracas. Las tracas, tracas. Pero expertos analizaron las trayectoras y dedujeron que vinieron de dos lugares diferentes, por lo que no era solo un tirador. Ay, cabrón. Changos. Sí, sí, eso es bueno, güey. Y para darle otro giro a esta historia, encontraron una tercera bala en la escena. Pero ese sí, de claro, estuvo medio meco y no latino. Sí, puede ser. A causa de los graves disparos, el papa perdió... El papa, soy bien estúpido ya, güey. A causa de los graves disparos, el papa perdió bastante sangre y tuvo que ser hospitalizado. Irónicamente, una mañana antes, el papa bendijo una jamás usada ambulancia, diciendo, le doy mi bendición también al primer paciente de esta ambulancia. ¿Quién resultaría ser él? Ajá, mira, se bendijo a sí mismo sin querer. La autobendición, güey. Es como el autolight en Facebook. Sería la autobendición. Pero le funcionó. Le funcionó, ¿no? Pocos años más tarde, en diciembre de 1983, el papa visitó a su casi asesino en la cárcel. Conversó con él y le otorgó el perdón. Aunque solo sería perdón de palabra porque igual no lo soltaron ni lo pusieron en libertad. No, pero imagínate. Bueno, eso fue por la... Alguien que quería asesinar y es algo... Pero eso fue por la justicia, güey. Por eso estuvo encerrado. Más bien, a quien le hizo la bronca, lo perdonó, güey. Ese es otro pedo. Sí, sí, sí. Yo cuando leí esto, me decían, el papa le dio el perdón. Yo dije, güey, qué chido, güey. O sea, el papa lo sacó de la cárcel, ¿no? O sea, sacó el hijo, no, retiro los cargos, güey. Y se lo sacó. Pero no, güey. No, güey. Me perdono, pero ahí te quedas, te pudres. Te perdono. ¿Me vas a caer, señor? No. No. Eres peligroso para la sociedad. Te perdono. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Sí. Debido a esto, la iglesia no se permitiría exponer a este peligro de nuevo al papa. Por lo que el atentado motivó la construcción de un vehículo especial con cristal blindado que fue popularmente bautizado. ¿Cómo se vas? Como el maravilloso Papa Móvil, güey. Es la única canción que está adentro. Puedes escuchar esa y la que puse hace rato, güey. Adentro de la cabina, ¿no? Sí. Y de hecho, sí tiene que estar mucho parecido con Batman. Batman tenía el Batimóvil. Batimóvil. Sí. O sea, Polonia está sacando como autos específicos, ¿no? Así como para ocasiones especiales. Sí, güey. En este caso, el famoso Papa Móvil, güey. Un año más tarde, y con nuevas medidas de seguridad, el Papa iría de visita a Fátima, Portugal, para agradecerle a la Virgen María por haber salvado su vida. Y todo bien hasta ahí. Pero lo recibiría un sacerdote español ultraconservador de nombre Juan Fernández con una bayoneta y mucha furia, por lo que intentaría ensartarlo, aunque fue inmovilizado apenas a tiempo. No, mami. Pues ese güey se la tujo, güey, porque él dijo, las balas se la pelan, güey. Váganla, váganla. Llegó el Papa, le dijo, tú eres la enfermedad. Y yo la cura. Pero igual, aunque lo detuvieron, llegó a visualizarse la presencia de sangre en la vestimenta papal una segunda ocasión. Rayos. ¿Y si era su sangre o era sangre de alguien más? Sí. Tengo la esperanza, tengo la esperanza, tengo la esperanza. Le dio, pues, un rayón, Jeremy. Le dio un rayón. Un pasón. Al atleta de Dios, le dio un pasón. Un raspón. Un raspón. Otra vez. Hijo, ah, no otra vez. Sí. Por un demonio, lo que faltaba. Faltaba. O sea, si ni los nazis le dispararon, güey. O sea, estos güey sí. Aparte fue uno de su propio crew, güey. Ajá, exacto. Fue un sacerdote, güey. Un sacerdote. Fue el que lo navajó. Fue un trabajo interno. Este año, debido a toda la fama y polémica recientemente ocurrida, una empresa medianamente conocida de nombre Marvel decidió narrar la vida del Papa Juan Pablo II a través de un cómic. No mames, ni estás diciéndome la razón. No sabía. Existe un cómic del Papa Juan Pablo II de Marvel. No mames. Lo voy a buscar, porque ese sí no lo sabía. El guión a cargo. ¡El sangre de Cristo! El guión estuvo a cargo de Steve Grant, uno de los autores más famosos de The Punisher. Se limita a acumular hechos biográficos con más o menos gracia. Las ilustraciones corrían por cuenta de John Tartaglione, quien en ese momento era más conocido por ser uno de los coloristas de Daredevil. Para sorpresa de Marvel y de todos, este cómic se convirtió en uno de los principales bestsellers de la editorial en 1982 y se introdujo a numerosos idiomas alrededor del mundo, incluyendo el español. No mames. Y de ahí DC Comics agarró para sacar a Batman, güey. ¡Ah, perro! O sea, lo escribió el güey Daredevil, que es un diablo, güey, ¿no? Y el justiciero. No, el guión estuvo por el que se encargaba de The Punisher. Sí, pero estuvo realizado tanto por Punisher, que es el castigador, el justiciero, el asesinato, el asesino de todo el mundo, y por el diablo, ¿no? Literal, ¿no? La inspiración del diablo. Rayos. Durante ese mismo año, Juan Pablo II realizó su primer exorcismo como papa en el Vaticano el 27 de marzo de 1982. Hablando como brasileiro, ¿no? Ahí en su programa. Con la iglesia del reino de Dios. ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! Un obispo le llevó al papa a una joven llamada Francesca Fabrizzi, pidiendo su ayuda. Inmediatamente, después de conocer a la joven, ella comenzó a retorcerse incontrolablemente en el suelo, a sollozar a pesar de las intervenciones del papa Juan Pablo II. Ella solo se calmó cuando dijo, mañana diré misa por ti. Sobre este evento, el prefecto de la Casa Papal escribió que el papa le dijo, nunca había visto algo así antes. Fue una escena bíblica. O sea, todos sus, digamos que sus armas contra el exorcismo no funcionaron hasta que le dijo eso, güey. Exacto, exacto, exacto. El papa estuvo sorprendido. El papa, aquí hay un toque porque el papa tiene, no todos los papas que yo sepa, tienen licencia de ser exorcistas, es distinto. Pero este lo tenía y podía hacer. Antes ya había hecho varios y después hizo su primero, este fue su primer exorcismo siendo papa. No, y aparte méritos, güey, para el demonio que poseyó a Franchista. El papa no te va a exorcizar, güey, a menos que estés muy cabrón, güey. Eh, sí, güey. Llegó al MVP, güey. Llegó al mero, mero, güey, y lo hizo sudar, güey. Lo hizo sudar. Exacto. Fue una gran pelea. Hay una película así, basada en tal hecho. Guay de rito. La monjo. Unos años más tarde, después del exorcismo exitoso, una feliz y pacífica Francesca Fabrizzi, junto a su esposo e hijos, se reuniría una vez más con el papa. Eh, ya no se retorció ahí en el piso, güey. Ya no, hermano. Sus hijos, pero pues por estar jodiendo, güey. Sí, es porque ¿quién lleva misa a un niño? Ok. Exacto. El papa Juan Pablo II realizó otro exorcismo durante una audiencia semanal en el 2000. Esta vez, una joven llamada Sabrina, que fue llevada al Vaticano y tan pronto como entró a la plaza, inmediatamente comenzó a gritar y trató de arremeter contra el papa, requiriendo 10 personas para poder sujetarla. Ah, su madre, 10 personas. Y ahora sí aplicó la chida, ¿no? Te aplica una misa y ya te calmas. Ella comenzó a babear y a gritar blasfemias. Después de terminar su discurso semanal, Juan Pablo II pidió reunirse con Sabrina. Según el padre Amor, tan pronto como se acercó el papa, sus ojos se pusieron vidriosos y su cabeza se echó hacia atrás y gritó. ¡No! ¡Déjame en paz! Juan Pablo II realizó un exorcismo en el acto, bendiciéndola varias veces. Sin embargo, el intento inicial no logró exorcizarla por completo y el padre Amor tuvo que realizar varios exorcismos más con Sabrina para liberarla por completo de los demonios, ya que según él, la niña había estado poseída desde que tenía 12 años. El padre Amor no estuvo presente en el exorcismo papal, pero dijo que había realizado un exorcismo a la niña el día anterior. Dijo que luego de que la niña se reuniera con el papa, le realizaron otro exorcismo que duró dos horas. Durante ese exorcismo, dijo el sacerdote que el demonio se burló del papa, diciendo, ni siquiera tu jefe pudo ganarme. ¡Ay, cabrón! ¡Cangos! ¡Vengo con el mero mero! ¡Soberbio, soberbio, el demonio soberbio! Perdiendo entonces el papa su segunda pelea contra el diablo. Pero es la primera pelea, ¿no? Que pierde en su vida, ¿no? Yo como lo veo, es que ha ganado un buen. Perdió el invicto, Jeremy. Lo perdió. ¡Cangos! Como el Undertaker, güey, así le perdió. Lamentablemente, el papa Juan Pablo falleció cinco años más tarde, el 2 de abril del 2005, a las 9.37, donde sus últimas palabras serían en polaco. ¿Qué significa déjenme ir a la casa de mi padre? No, mami. Sorprendentemente, su muerte no significaría el final de su historia, pues se le atribuyó oficialmente un milagro, esta vez la sanación que se produjo dos meses después de su muerte. La cura de Marie-Simon Pierre, una monja francesa que asegura que Juan Pablo II hizo que volviera a nacer, tras sanar el mal de Parkinson que padecía en 2005, cuando le rezó con fe al fallecido pontífice, quien también sufría de esta enfermedad. Los síntomas de la religiosa eran fuertes, por lo que ella habría pedido retirarse de sus tareas, pero la superioridad le dijo que continuara con su vida y escribiera en un trozo de papel las palabras Juan Pablo II. Según relató Simón Pierre, la monja, a la prensa, una mañana se levantó completamente transformada y convencida de estar completamente curada. Sus médicos nunca pudieron explicar el caso y se cuestionó si el diagnóstico original había sido siquiera correcto, pero el caso fue analizado por un comité de médicos que verificó para el Vaticano tanto el diagnóstico como la curación. Luego de escuchar el relato de la religiosa la congregación para las causas de los santos, estudió la curación de la monja y determinó que fue obra de Juan Pablo II. ¿Está en proceso? ¿Está beatificado este Juan Pablo II? O sea, sí está en proceso de ser santo, ¿no? Me imagino. Bueno, termina la historia, Joaquín. Termina la historia. Sí, bien, vale, vale, vale. No bastando con eso, tiene oficialmente un segundo milagro. La cura de una costarricense, Floribeth Mora, que parecía de un honorisma cerebral con diagnóstico inoperable y muerte inminente. Y vale, aquí hay un par de versiones sobre este milagro, pero la que más me gustó y fue la que les voy a contar, dice que después del diagnóstico y cuando ya tenía su enfermedad muy avanzada, que incluso le costaba moverse, ella se encontraba leyendo una revista que tendría como portada al papá Juan Pablo II. Y la imagen de la portada empezó a hablarle y le dijo a Floribeth, ¿qué estás haciendo en cama? ¿Por qué no te levantas y vas a la cocina a ver a tu marido? También que dijo que la imagen de la portada parecía extender sus brazos intentando alcanzarla, a lo que ella respondería, está bien, me siento bien ahora. Procedió a levantarse e ir a la cocina para ver a su marido. Listo, Floribeth estaba curada. Y lo mató de un infarto, ¿no, güey, cabrón? Y no murió de aneurisma, se murió de un infarto. El informe oficial afirma que la mujer ingresó a un hospital con la enfermedad y luego de dos días el coágulo de su cerebro se disolvió sin tratamiento alguno. Este segundo milagro y claramente todas sus obras como papa propiciarían que Juan Pablo II se convirtiera oficialmente en un santo el año del 2014. Ahí está tu respuesta, Jarmie. Sí, eso. Y ahora sí, esta es la historia de Karol Youssef Boitiwa, más popularmente conocido como Juan Pablo II. Lolek pa' los compas. Esta historia me estuvo chida, estuvo chida. Tuvo un buen final, tuvo un buen final. Es una historia muy interesante. Muy aleatoria, güey, como peleó contra nazis, peleó contra el diablo. Échale al que quieras, güey. Es como el santo, sí, exacto. Lo podrían hacer en unas películas como el santo. Sí, diciendo a cada rato, tú eres la enfermedad y yo la cura. Tú eres la enfermedad y yo soy cura. Pero bueno, nos despedimos del capítulo oficialmente de el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Jeremy, Sebas, un gustazo tenerlos como siempre. Al contrario, amigo, al contrario, gracias por tenernos aquí, por invitarnos. Un gustazo, un gustazo estar aquí y lo disfruto mucho. Yo me imagino que también Sebas y aprendemos, cotorreamos y a todo dar. Sí, es muy divertido estar haciendo aquí esto. Esperemos entonces cuál va a ser nuestro siguiente polaco, siguiente polaco, siguiente historia para el podcast. El siguiente que respirar el aire polaco. Exactamente. Sí, sí, sí. Ojalá no sea tanta tragedia. Ah, no, que sea una tragedia. Sí. Ya veremos a dónde nos lleva. Tenemos que encontrar buenos personajes y para allá vamos. Eso. Eso fue todo y nos pueden buscar como aire polaco en Facebook, a mí como Holkanovski en Instagram. Chicos, a mí me pueden buscar como Germicés Sebas, a mí como Bastian Moctezuma. Un gustazo y hasta luego, muchachos. Hasta luego, compito. Hasta luego. Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Un buen año. Gracias por ver el video